bienvenidos sean a la segunda edición del super kick podcast desde su regreso ahora en youtube ahora en spotify creo que a ustedes les gustó mucho que estuviera en spotify creo que les gustó mucho este regreso porque porque no lo hice solo porque no estaba hablando por más de 30 40 minutos solo hablando sobre lucha libre ahora estoy aquí con alguien que habla también de lucha libre conmigo ley barra cómo estás el día de hoy muchas gracias alan por esta oportunidad una vez más de poder acompañarte en esta segunda edición del super kick podcast en esta ocasión con otros temas bastante interesantes debo mencionarte que me siento bastante motivado y emocionado por algunos de los comentarios que leí al respecto de la primera edición y precisamente creo que algunos de esos comentarios han motivado esta edición esta segunda edición del podcast si de hecho los comentarios todo el feedback que tuvimos estuvo estuvo muy bien estuvo tremendo muchos comentarios positivos como dices de hecho me decías mira este comentario mira este comentario por acá y era algo pues que que no veía yo mismo cuando yo hacía mi podcast pero ahora pues lo tienen en varias plataformas ahora hable con alguien o sea ya es algo totalmente diferente y la verdad gracias gracias a todos los que han estado escuchando el podcast y espero que estén de regreso para esta segunda edición porque como les decimos leímos sus comentarios y vimos alguno uno que otro que dijeron saben que hablaron mucho de nxt hablaron mucho de all elite wrestling hablaron mucho de la lucha de eeuu donde dejan la lucha mexicana donde dejan la preciada lucha mexicana entonces dijimos sabes que para esta segunda edición es cierto porque no hablamos de la lucha mexicana y que hay más mexicano en la lucha libre que el consejo mundial de lucha libre dímete dime tú dime dime leí barra que hay más mexicano quizá nada más el tequila y los nopales y las tortillas pero no se me ocurre alguna otra cosa más mexicana que el consejo mundial de lucha libre en todo su esplendor si el consejo mundial de lucha libre la empresa 100% mexicana y yo en muchas ocasiones en muchos vídeos de hecho en otro podcast donde yo salía solo hablé sobre el consejo hablé temas que tal vez se me ocurran ahorita hablarlos también pero quiero saber la perspectiva también de otra persona porque son temas que no se pueden olvidar o no se pueden sacar tan rápido porque son temas que hasta el día de hoy años tal vez meses después se siguen viviendo en el consejo mundial de lucha libre por ejemplo para empezar el consejo mundial de lucha libre tiene un problema y ahorita voy contigo ley barra pero el consejo tiene un problema desde el comienzo dónde están sus estrellas tú o sea tú tú a qué estrellas ves porque yo yo desde hace tiempo supe o vi que sus estrellas sus máximas estrellas se habían ido del consejo tú recuerdas muy bien qué accidente ocurrió no cuando se fueron esas estrellas pues si hacemos un poco memoria podemos recordar que algo estuvo involucrado el tema del sindicato de luchadores en estuvieron involucrados los alvarado un problema que igual no es necesario abundar tanto en él pero que ahí está eso dio como lugar a la salida de máximo que era una de sus más grandes estrellas a lo mejor no se le daba tanta seriedad por la naturaleza del personaje pero ver un personaje que llenaba arenas ser un personaje querido era un personaje peculiar era un personaje que interaccionaba mucho con el público y estaba teniendo sus frutos yo creo que se va en uno de los mejores momentos que pudo haber tenido junto con él su primo la máscara así es primero aterrizan de crash después ya firman con triple a y el resto ha sido historia pero a partir de eso parece que se abrió el grifo porque después se nos va rush se nos va dragon lee se nos va la bestia del ring que prácticamente eran las estrellas del consejo estamos hablando de los gobern ingobernables de los mismísimos ingobernables entonces a partir de esto yo creo que el consejo mundial de lucha libre se queda tal cual sin estrellas porque si tenemos a carístico al último tenemos al último guerrero tenemos a místico pero y los demás y lo hablo en el estricto sentido de lo que opina el público de ellos de si van a verlos no de la calidad de luchadores que más adelante estaremos mencionando alguno que otro me imagino que nuestros amigos que nos escuchan inmediatamente habrán dicho alguno que otro nombre más que probablemente vamos a tocar pero estamos hablando de luchadores de peso de aquellos que llenan las arenas de los que llevan a la gente los asientos rush dragon lee y ya no sé quién más ahorita en la actualidad básicamente de eso vamos a hablar hoy alan así es hay mucho de que hablar y de hecho ahorita que mencionabas a máximo y a la máscara como dato curioso y eso es algo que que publiqué hace poco en twitter en ninguna parte han encontrado el mismo éxito que tuvieron en el consejo en ninguna parte en triple a no lo encontraron ni siquiera ni siquiera se es más máximo ni siquiera está muy activo bueno antes de todo esto de la cuarentena no estaba muy activo la máscara mejor se salió como que no les fue muy bien en triple a y en el consejo tenían una carrera como asegurada o sea su carrera estaba asegurada en el consejo mundial de lucha libre y ya no encontraron el éxito en en triple a ahora dices lo mismo no rush y dragon lee y su padre se salen eso pasó ya años después no no te puedo decir con seguridad cuántos años después pero sucede después y y pasa lo mismo otra vez se va su máxima estrella porque rush era su máxima estrella y así lo tenían así 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 lo lo habían proyectado sin lugar a dudas quien le ganó quien fue el primer luchador en ganarle la cabellera shocker fue rush quien fue el primero en ganarle el terrible fue rush quien fue el primero en ganarle a volador junior fue rush entonces él era la estrella del consejo él fue él era la estrella del consejo y dragon lee era una futura estrella del consejo mundial de lucha libre sin lugar a duda de hecho fue el que le quitó la máscara a la máscara que que tan que tan ridículo es que que te llames máscara y no tengas máscara pero luchadores luchadores jóvenes que pueden ser estrellas hay muchos aquí yo te voy a decir uno que la verdad pues lo hemos visto en vivo lo hemos visto en the crash lo he visto en el consejo yo creo que es una una promesa de la lucha libre y tú lo conoces muy bien que es soberano junior qué opinas de él pues mira ahí está mira esto opina soberano junior in the house qué opinas de un luchadorazo es un luchadorazo realmente te voy a contar cómo es que doy yo con soberano juniors es esta persona que ya he mencionado en podcast anteriores a lo mejor algún día sería bueno invitarlo juan va precisamente a la arena méxico por primera vez a ver a un viernes espectacular y regresa fascinado con un luchador y me dice muchísimo antes de que ganara el campeonato nacional welter me dice es que wey tienes que ver a soberano juniors y yo le decía como chingas con tu soberano juniors me tenía harto me tenía harto de verdad me lo mencionaba cada rato hasta que me puso un par de vídeos de highlights suyos y wow wow tremendo tremendo está muy cabrón es 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 un high flyer pero al ser hijo de euforia y al ser entrenado por toda esta dinastía lagunero tiene mucho ras de lona le he visto luchas bastantes interesantes varias aquí en the crash algunas en donde se lleva la victoria otras en donde no pero su manejo del aire es muy bueno a un nivel que pudieras tú pensar que solamente se dedica a volar pero ahí es cuando viene el contrapeso y puedes ver su su llaveo y puedes ver algunos movimientos fuertes también que lo hacen un luchador muy completo es muy joven soberano juniors actualmente tiene 26 años de edad tiene ya 13 años como profesional y es campeón nacional welter este es un punto que me gustaría tocar más adelante y es que en los campeonatos en el consejo como que no tienen tanta validez como o tanto peso no validez sino peso como en otras empresas porque ya tiene más de 1100 días siendo campeón estamos hablando de más de tres años si más de tres años en donde no con tanta frecuencia se defienden los campeonatos y llega un punto en el que hasta se olvidan si ha ganado un par de de máscaras nada más me parece que de sus tiempos de de la coliseo de guadalajara que fueron las de cholo y rammstein en compañía de star junior que quizá también hablemos un poquito de él más adelante yo creo que es un muy buen prospecto creo que tiene el porte quizá el físico no del todo es muy joven todavía pudiera trabajar un poco más sin embargo su físico actual le da bastante bien para su su estilo sin embargo a lo mejor ganar un par de kilos más en masa muscular no sería mala idea diría super star billy graham ocupa esteroides sin tener que sacrificar y si sin tener que sacrificar del todo la agilidad que yo creo que es una de sus mayores virtudes le auguro muy buen futuro hemos tenido tú y yo alan la oportunidad de conocerlo es una gran persona también es es bastante humilde bastante centrado a pesar de que sabe lo que tiene y él sabe que tiene una curva de crecimiento bastante alta y yo creo que en un futuro va a ser una de las máximas estrellas del consejo mundial de lucha libre es no sé qué opinas tú pero yo creo que tiene prácticamente todo para caer dentro del gusto del público y demostrar todo lo que tiene ya es necesario ir yendo más allá con este personaje qué opinas tú si de hecho tiene el porte tal vez no tiene el físico pero pero siento que o sea tiene el físico de un atleta eso es lo que yo creo y lo veo de de como algo bueno tiene el físico de un atleta tiene el porte de un luchador usa la capa usa una máscara muy llamativa el él es es una buena imagen y es un buen luchador o sea yo también pienso que tiene todo para triunfar pero como dices los los campeonatos al final que importan tiene más de mil días como campeón y ni siquiera te puedo asegurar que hay personas que conocen a soberano y ni siquiera se acordaban que tenía un campeonato de hecho cuando yo no sé porque lo menciona mucho en sus playeras ya sabrías que es un campeón sí y de hecho a de hecho este es uno de los luchadores que yo he visto con el campeonato y que yo digo guau le da buena imagen al campeonato o sea se ver bien el campeonato pero no lo no hay muchas defensas de hecho yo en este momento no se me viene ninguna a la mente pero pero yo mencioné también a soberano te lancé a soberano porque también para mí digo es un luchador a futuro es un es una estrella es un ídolo lo tiene todo para triunfar pero como volvemos a los campeonatos tiene más de mil días que sería más fuerte que tenga ese campeonato otros mil días o que gane una máscara obviamente va a ser que quita una máscara pero ahí le estás quitando otra oportunidad de brillar a alguien en el consejo mundial de lucha libre porque se está convirtiendo en un cementerio de máscaras y de cabelleras por por empujar a algunos luchadores porque no tienen la capacidad de crear nuevas estrellas a partir de campeonatos a partir de rivalidades nada de eso te imaginas a ver te imaginas dime que él el gran momento de soberano junio para consagrarse dentro de la empresa para ser la futura estrella para ser la futura cara sea destapando euforia a su padre te imaginas a su propio padre pues es que sería sería su momento sería su momento y y desde ahí ni quien lo para y euforia no es un no es un nombre pues tan bajo en las carteleras es uno no 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 para nada los guerreros entonces sería una campeón mundial de tercias actualmente así es sería una buena victoria para para soberano junior estaría muy muy bien muy interesante y cómo se desarrollaría esa rivalidad es más hasta me lo imagino de ruda soberano me lo imagino de rudo altanero que le gana la etapa a su propio padre se va para arriba y luego ya más adelante tiene una consagración como técnico como lo que está destinado el personaje a hacer pero te imaginas un soberano junior te imaginas esos atuendos tan vistosos tan bonitos en colores oscuros por eso mismo no me lo puedo imaginar como rudo siento que él nació para ser un técnico siento así lo veo yo pero y atlantis también y uno de sus mejores épocas fue cuando hizo pareja con el último guerrero eso sí y era era un buen rudo sí sí si hay una si hay una cosa que tiene el consejo es que si te permite saber si versatilidad entre ser rudo y ser técnico no sé sólo imagina es como el hijo del perro aguayo no era técnico no funcionó como técnico el público no fue no no tuvo la reacción que esperaba del público lo cambiaron a rudo quién sabe quién sabe no no me imagino sigo sin imaginarme a soberano junior de rudo pero puede pasar y podría ser podría ser muy muy bueno podría ser un acierto para su carrera pues sí alan me parece bastante interesante poder echar a andar la imaginación invitamos también a quien nos escuchan a echar a volar su imaginación y dejar en los comentarios que otros luchadores se imaginan en el bando contrario con la intención de poder volver los estrellas jueguen un poco a ser escritores en ese sentido ahora yo te lanzo un nombre a ti a ver qué opinas qué opinión tienes de él que me podrías decir de titán titán desde hace mucho desde hace años él debería de ser uno de los estelares del consejo debería tener más luchas en el consejo no sé por qué están desperdiciando tanto a titán si es un talentazo o sea es uno de los luchadores peores aprovechados en la empresa y se le están yendo los años en el consejo se le están yendo los años es uno de los luchadores que empezó con un estilo y un estilo que no se utilizaba tanto en méxico de hecho sus luchas recuerdo luchas que tuvo contra pólvora que pólvora ya es un veterano y también se le fueron los años en el consejo mundial de lucha libre así como a muchos otros a titán se le pueden ir los años igual entregaban luchas muy muy buenas muy buenas si vi una lucha de ellos dos precisamente en donde finalmente gana titán pero fue un match relámpago precisamente y fue bastante bueno bastante bien llevada la lucha hasta su conclusión pero me llamó bastante la atención este veterano porque si se veía claramente que ya ya tenía sus años pólvora no sé te digo hace mucho que no seguía el consejo al pie de la letra del consejo y y encontrarte ese tipo de elementos que de repente tú piensas que a lo mejor son jóvenes prospectos tienen futuro y de repente o 40 años de edad sí sí exacto y nunca sonará por qué por ese mismo efecto el consejo y es y no me gustaría que titán pasar así su carrera no me gustaría que o sea si tiene la máscara de azrael la cabellera del loco max pero tal vez si tuviera la institución una mejor proyección es más me gustaría que es abandonar el consejo mundial de lucha libre y se pudiera hacer otras cosas ha participado en la new japan pro wrestling ha tenido luchas en la new japan pro wrestling ha tenido buenas críticas de sus luchas en la new japan pro wrestling es un talentazo ese luchador y como te digo estaba adelantado a su época y sus luchas contra pólvora es son la prueba de eso son la prueba viva de eso titán es un es un talentazo es campeón welter actualmente del consejo mundial de lucha libre ganó hace poco el torneo de parejas increíbles y no mal recuerdo ha ganado el reyes del aire pero no es suficiente no es suficiente para un talento como titán y tal vez los campeonatos y todos esos premios y todos los trofeos no son la clave para titán para titán podrían podrían tener mejores luchas mejores manos a manos es no sé muchas cosas que deberían de hacer porque él merece estar en la estelar y la gente que está escuchando esto podrá estar de acuerdo conmigo titán es un talentazo que no han explotado bien que no han proyectado bien en el consejo es un es un caso lamentable te lanzó ahora yo a otro luchador que para mí también tiene un gran futuro y de hecho es rival de tu de tu soberano júnior templario has visto templario he visto un poco de él no he visto tanto a templario como como me gustaría cuando estaba investigando un poco me di cuenta que tiene una máscara muy bonita es una máscara que llamó ampliamente mi atención y eso no es muy común actualmente en el consejo mundial de lucha libre y hay algunas máscaras que no llaman tanto mi atención o creo que se está perdiendo un poco esa creatividad o está cayendo mucho en redundancias con respecto a los equipos pero él tiene un personaje precisamente de un caballero templario como en la antigüedad como en aquellos tiempos de las inquisiciones y creo que lo lleva bastante bien su físico me apareció bastante bien pulido de hecho hay que mencionar una cosa y hay que ponerlo sobre la mesa recordemos que el consejo mundial de lucha libre constantemente tiene concursos de fisiculturismo entre sus estrellas han han salido varios elementos con cuerpos bastante bien esculpidos y eso da como resultado que la gran mayoría del talento del consejo mundial de lucha libre por lo menos los jóvenes los prospectos tengan físicos muy trabajados no sé qué pasa cuando ya se consagran este y tienen mucha fortaleza pero ganan bastantes kilos me imagino que es cuestión de la edad te voy a mencionar una cosa que no lo había dicho hasta ahora pero que me parece bastante importante de mencionar y es que hay varios nombres nombres de personajes que no los veo como como un estelarista no sé por qué llámame de la vieja escuela no lo sé pero por ejemplo estar juniors no me imagino puede ser un muy buen luchador más adelante le tocaremos un poco el tema es un buen luchador es bastante joven pero ese nombre no no me llama a ir a comprar un boleto desafortunadamente y esto lo digo con todo el respeto para todas las personas que trabajan y viven de la lucha libre ahora cuáles y funcionan para mí en su momento hace 10 15 años místico no era un nombre que son resonará tanto para mí de hecho este tenía cierta aberración por él y miran lo que se convertir convirtió pero no sé templario no termina de convencerme en eeuu se utiliza mucho el famoso repackaging que es básicamente modificar el personaje del luchador ajá desde cero para buscar un poco de mejor aceptación con el público y tal vez sería interesante que hicieran algunas modificaciones por acá no necesariamente sólo en templario pero es importante mencionar que el personaje me parece adecuado el estilo de su equipo me parece muy interesante pero no sé la el nombre no termina de convencerme por completo no sé qué opinas tú tal vez si le agregaron un rey templario caballero templario bueno eso se escucha muy de narcotráfico pero rey templario o algo agregarle una palabra más porque templario se escucha muy este muy seco muy templario de hecho de todos estos luchadores jóvenes que podemos hablar uno que tiene el mismo nombre y que también yo digo pero que con ese nombre va a ser una estrella flyer sí flyer o sea flyer son los que dan son los que dan en los cruceros afuera de los establecimientos eso es un flyer para mí en tijuana pero en ciudad de méxico bueno bueno sí esos son volantes no sí me imagino que ya debe estar un poco más normalizada la palabra flyer ya también dado la gran metrópoli que es pero para el grueso de la población pues sí que es flyer y viene de su estirpe no finalmente viene de de ser de la familia real 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 sí de ser de ser familiar pues de la park y todos ellos pero también de volador de volador junior entonces viene de ahí todo ese nombre ese nombre pero sabes algo este hablando ya de flyer no me convence no me convence y ya tiene muchos ya tiene años ya tiene sus años aquí en el en en la lucha libre pero no me termina de convencer pero es muy joven tiene 25 años de edad aunque ya tiene años 11 como profesional ya tiene años él estuvo en busca de un ídolo cuando todavía la sombra cuando andrade todavía era la sombra y él fue uno de los jueces pero no 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 convence o sea no no sé si si falta las clases del consejo si no ha aprendido bien pero no me convence no es un luchador es un luchador que tiene muchos errores en sus luchas es un luchador que no es espectacular le quisieron dar empuje cuando llegó a la park y también estaba el volador junior así equipo con ellos y vaya que no no era un buen luchador y luego finalmente creo que gana gran alternativa 2018 con volador junior ajá exacto y lo colocaron lo quisieron subir a partir de ese momento lo quisieron subir no lo quisieron meter a fuerzas a flyer para decirlo de esa forma pero pero el público ni siquiera el público lo aceptó muy bien de hecho este es un comentario que va a estar algo fuerte pero para mí el hijo de la park tiene más talento que flyer y el hijo de la park no es lutez no no es un no es un súper luchador no es su padre y para mí es mejor que flyer no no sé si has visto algo de flyer en el consejo si no pasa un poquito si he visto algo de flyer y y me parece bastante sorprendente tu comentario pero porque no tengo mucha referencia porque la única lucha que he visto de flyer fue cuando se corona campeón nacional de tercios con atlantis juniors y me parece una muy buena lucha si no detecte tanto de lo que mencionas más no quiere decir que no te crea generalmente sueles tener buen ojo para para este tipo de cosas sin embargo lo que a mí no me convence del todo es el gran parecido con el equipo tanto de volador junior como de volador si no lo sé yo creo que el hecho de ya haber participado en el torneo de la gran alternativa con volador junior yo creo que ya todos entendemos perfectamente bien que es de la familia real y y que el personaje va un poco por el lado de del volador no necesariamente de volador junior pero sí de volador pero hay que recordar que en su momento el volador junior se despega un poco de su estirpe sin faltarle al respeto tanto a la máscara sacando indumentarias muy interesantes y distintas y aquí todo lo que tienes es una digamos no por decir copia pero sí como una influencia muy grande en ese equipo y yo creo que si este luchador quiere destacar o buscan que destaque a lo mejor una modificación para ganar más originalidad en su indumentaria pudiera ayudarle y pues claro obviamente a pesar de tener ya 11 años de experiencia es muy joven todavía y todavía se puede seguir puliendo todavía tiene bastantes años por delante para en algún momento pues llegar a ser una gran estrella en el consejo mundial sí de que puede de que puede seguir puliéndose puede hacerlo puede ganar más experiencia puede ser al final un futuro ídolo no del consejo mundial de lucha libre como dices tiene la familia correcta para hacerlo entonces o sea en en el consejo tiene está en la familia correcta pero hay otro luchador en el consejo un luchador talentoso con personaje con una muy buena entrada y este yo te pregunto a ti porque tú eres muy fan de él y tú sabes tú hasta has hablado con él yo sé el hechicero yo creo que todos aquí tú yo todos en escuchándonos todos en el chat todos nos van van a saber y van van a decir que el hechicero es uno de los luchadores peor utilizados en el consejo mundial de lucha libre y que desafortunadamente ya no es joven pero es un talentazo y creo que es un luchador que nunca tuvo la verdadera proyección que merecía tú qué opinas mira con respecto a ser joven te hago un pequeño paréntesis que para mí me parece bastante interesante de mencionar en mis gustos personales deportivos a mí me gusta mucho el fútbol por ejemplo y soy de que los jugadores sean jóvenes cuando veo a los equipos que me agradan buscar jugadores me agrada que sean jugadores jóvenes si hablamos de básquetbol de fútbol americano de béisbol a lo mejor ya no tiene tanta relevancia quizá en fútbol americano sí pero ahí se maneja mucho que existan verdes los jugadores van saliendo de la universidad y si empiezan a tener un nivel de madurez ya un poco más grande en eeuu a nivel de wrestling no lucha libre es pasa algo similar cuando eres muy joven no se te toma tanto en cuenta y hay un periodo de tiempo muy corto en donde puedes estar a tu máximo y después de eso empieza a caer la curva y ni siquiera te das cuenta caso como parecido a lo que le ocurrió a Randy Orton sería el que más se me ocurre ahorita decir que en un parpadeo se convirtió de la máxima figura futura a una figura futura que no recuerdo exactamente en qué periodo de tiempo ocurrió y luego ahora lo veo levantando a de revival por ejemplo o lo que está haciendo ahora con hecho ya como una figura consagrada entonces recordando un poco en eeuu historia de lucha libre eeuu un luchador que a lo mejor no ha sido el más técnico pero si ha sido muy bueno y estuvo en una empresa ya extinta como lo fue WCW que fue Damon Dallas Page debuta a los 36 casi 37 años de edad debuta debuta y se convirtió en una estrella estamos hablando de que la edad de hechicero no es de dominio público pero tiene casi 20 años de profesional si Damon Dallas Page en dos o tres años pudo hacerse de la estrella que se hizo yo no pierdo las esperanzas con hechicero yo veo que se cuida veo que su estilo si da como para que pueda tener una carrera longeva como se me ocurre por ejemplo el negro navarro es una exquisitez ver al negro navarro no sé si alguna vez llegaste a ver su lucha contra Zack Sabre jr si buenísima buenísima fue una clínica y estamos hablando de un señor que ya debe de rondar los 60 años de edad entonces no pierdo las esperanzas con hechicero es un luchador que de verdad define lo que estamos queriendo dar a entender con este podcast respecto al consejo mundial de lucha libre que más quieren que más necesitan es un peso completo natural aunque ahora mismo es el campeón mundial histórico nwa de peso semi completo lleva más de 600 días portando ese campeonato oye ese campeonato sea lo que sea que signifique exacto pero mira cuando te vas al departamento de máscaras gitano del norte y caifán rockero 1 con todo el respeto que me merecen esos compañeros el hechicero no está para que en sus vitrinas estén esas máscaras nada más ojo nada más es un luchador completo que puede lucharte a ras de lona puede lucharte con movimientos de poder puede lucharte casi de strong style en algún momento ha sacado a pasear los lances también aunque no son tan su estilo pero los domina es un luchador completo completísimo tiene un personal de sus luchas con daga wow wow de lo de lo mejor que he visto en the crash la verdad este esa lucha hizo que volviera otra vez a a creer en aventar dinero al ring combinaron todos los estilos hubo vuelos hubo strong style hubo mucho ya veo estamos hablando de un individuo que el consejo los mismos narradores del consejo se jactan y aplaudan que tiene llaves de su propia creación este tipo pone en youtube en perdón en facebook encuestas para que la gente le ponga nombre a sus llaves que inventa o sea que más necesitamos tiene el porte su máscara es muy bonita tiene tiene si el físico también el resto de su inventaria tiene una de las entradas más chingonas que he visto yo en una empresa mexicana de lucha libre siento que la empresa del consejo no no va a apostar mucho por el hechicero no sé es algo que tengo que pienso pero qué bueno si lo hiciera o sea qué bueno que me dijeran cállate alan no tiene la razón nosotros la tenemos y aquí está el hechicero pum estelar estrella todo eso no máscaras quitando máscaras no sé no sé muchas cosas podrían pasar hay todavía un montón de luchadores si volvemos a dinastías a familias y todo eso tenemos a dos luchadores jóvenes muy muy jóvenes que son atlantis júnior y el hijo del villano tercero que mencionaste hace hace un momento al hijo del villano tercero y atlantis júnior involucrados en la lucha por los campeonatos nacionales de parejas que también para mí fue una fue una muy buena lucha pero pero pues hay muchos luchadores o sea todos todos se tuvieron que lucir era una lucha de campeonato y demostraron que la sangre joven tiene tiene mucho que ofrecer ahora ellos llegan con la rivalidad de los papás de atlantis y del villano tercero ellos llegaron directamente con esa rivalidad ahora los tal vez los tengan que proyectar un poco un poco cada quien de su lado porque no creo que lancen tan rápido esa esa lucha de máscara contra máscara un desperdicio sí y de hecho todavía están algo verdes un amigo un amigo me dijo y no creo que vaya a escuchar este podcast pero un amigo me dijo una vez que esa lucha entre el villano tercero el dijo el villano tercero y atlantis se va a dar y dijo guarden este comentario esa lucha se va a dar en el aniversario número 100 del consejo mundial de lucha libre estamos en el 87 faltan 13 años para ese tiempo van a ser dos monstruos si la empresa los proyecta bien que yo creo que su idea y hay pocas pocas rivalidades enfocadas así al talento joven la otra te podría decir que es soberano contra templario que es ellos dos dicen y juran y se retan en algún momento dicen que va a terminar su rivalidad en una lucha de máscara contra máscara que espero que no sea tan rápido porque una de las dos carreras se va a terminar sí pero pero atlantis jr y el hijo del villano tercero los van a pulir poco a poco hasta llevarlos hasta un nivel más alto atlantis jr es el hijo de atlantis y atlantis es la máxima figura fue la máxima figura desde los noventas hasta esta época tal vez dos mil dieciocho dos mil diecisiete dos mil dieciocho fue la estrella el ídolo de los niños el ídolo fue fue lo máximo en el consejo hubo un tiempo en el que atlantis si bien no mi ídolo pero sí llamaba mucho mi atención cuando hacía este pareja con el olímpico y a veces y a veces trío con lees mark ajá ahí ahí llamaba mi atención me pareció un muy buen luchador y lo digo porque me recuerda mucho su hijo el físico si no sé pero siento que estoy regresando a los noventas otra vez a cuando yo era niño y veía a atlantis jr el hijo del villano tercero no me recuerda tanto a su padre porque le hace falta algo de masa muscular pero si tiene calidad se ve claramente lo mismo que hablamos un poco de garza este la semana pasada pareciera como que no tiene tablas pero de repente se pone a trabajar deja de lado un poco el personaje y te quedas con el ojo cuadrado o sea sí entonces les auguro un buen futuro pero no me quedan todavía muchos nombres para alimentarlos porque esos dos tienen que ganar más caras sí o sí pero cuáles sí ese es el problema tal vez algunos luchadores de guadalajara me gustaría que hablaras de tu experiencia en en guadalajara con con el consejo mundial de lucha libre como como fue esa experiencia hasta estoy agarrando aire nada más fíjate este cuadro fíjate este cuadro iba yo caminando iba yo caminando por por el centro histórico de guadalajara me dirigía hacia el hospicio cabañas un lugar muy bonito en guadalajara donde hay este unos murales muy bonitos y de regreso me encuentro a tony casanova ok para los que no lo sepan tony casanova es un luchador de aquí de tijuana ha ganado campeonatos es un luchador conocido aquí en tijuana pero simplemente aquí en tijuana lo empecé a a cotorrear como decimos acá en el norte muy buena persona también y me mencionó que iba a estar en la arena coliseo de occidente yo ya tenía idea de ir pero cabe mencionar que yo iba acompañado y pues generalmente este deporte o esta pasión no es para todos cuando vas con otras personas no no es tan fácil decirles ahí vamos a las luchas entonces no tienes una idea de cómo intenté vender es que de crash está chingón no 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 tiene por qué no gustarles ya han visto de crash está interesante vamos hay que ir y luego yo platicando con tony casanova es llegamos a la conclusión de oye pues es que a esta gente la entrena el satánico la entrena apolo dantes la entrenan luchadores que han sido leyendas entonces teniendo yo eso como referencia voy a querer ver un cartelazo no sé si habrá sido una situación de que fui en domingo porque no estoy muy seguro cuándo son las funciones buenas en guadalajara pero a mí me tocó estar un domingo ahí llego a la arena coliseo que desafortunadamente está muy mal cuidada o sea yo me sentía me sentía lucido porque estaba en una arena del consejo mundial de lucha libre ya que no he tenido oportunidad de conocer aún la arena méxico pero pero estaba en la arena en la arena en la arena de occidente y para mí a pesar de que si estaba deteriorada para mí era hermosa no tanto para mi compañía pero pero tú te sentías en el madison square car exacto exactamente entonces mira para empezar no hay valla de protección entre el ring y primera fila si he visto las fotos entonces de hecho creo que te mandé fotos no cada vez que sale un luchador todos los niños están arriba del ring imagínate lo llanero que está eso y yo no tengo ningún problema yo fui niño yo a lo mejor me hubiera encantado estar ahí y no quiero perder esa sensibilidad con los niños ok 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 pero no sé se veía no se veía tan bien este me llamó la atención de alguna manera y después de eso alan qué pasó ha sido una de las peores funciones si no es que no 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 ha sido la peor función de lucha libre la que me haya metido yo jamás en mi vida es más me salí y eso ha sido la periferia y eso que ha estado en periferia exacto me tuve que salir porque iba con mi compañía a quienes ya había llevado de crash y que sabían lo que es un evento de crisis esperaban algo similar estaban súper verdes los 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 luchadores digo o sea es normal esa es una curva pero si fue bastante bastante deprimente verlos porque todos hacían exactamente los mismos movimientos todos hacían el mismo movimiento ni siquiera recuerdo exactamente cómo era pero lo erraron varias veces diferentes luchadores o sea hubo seis luchas yo vi cinco y en esa cinco ese movimiento lo vi alrededor de dos o tres veces por lucha en cada diferente luchador fuera técnico fuera rudo el mismo movimiento y aquí va la cereza del pastel cuando ya me iba porque no aguantaron la función y dejo a tony casanova este como estaba tónico como la cual era la reacción de tony estaba callado también él llevaba compañía me imagino su pareja y solamente era así como de finalmente después me lo encuentro otra vez en tijuana y decimos pues qué onda con eso de ahí salieron los muñoz todos los que mencioné y para ver eso pero ahí te va la cereza del pastel de verdad no lo podía creer no puedo creer que había un personaje de nombre joker insisto y quiero ser bien incisivo en esto para quienes nos están escuchando y viendo mis mayores respetos para él y cualquier otro luchador que se dedica a estos es otro pedo ser luchador pero desafortunadamente no puedes aspirar a mucho si te llamas joker y qué otro luchador había había otro y había otro que estaba basado en dragon ball z no recuerdo si era cel o era freezer pero estaba pintado de morado o de verde no recuerdo exactamente cuál era de los dos mentiría lo eliminaste de tu mente también sí 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 o sea y era un día muy muy feliz de hecho este podrán ver a lo mejor aquí en el vídeo una foto de cuando este estaba yo ahí en esa arena de hecho es una foto bastante interesante y que me la tiene de fondo de pantalla de fondo de pantalla exacto muy orgulloso antes de entrar a la arena antes de entrar a la arena después me dieron ganas hasta de borrar todo toda memoria de ese día pero sí bastante decepcionante mi aventura en la arena coliseo de guadalajara pero mira hablando de la arena coliseo de guadalajara creo que es importante ir entrando para terminar de redondear este podcast en esos elementos que van a tener digamos una opinión dividida entre quienes nos escuchan porque habrá quienes pensarán que ya son estrellas en el consejo mundial de lucha libre y habrá otros que pensarán que todavía no lo son y que quién sabe si lo vayan a llegar a ser que me platicas de la nueva generación dinamita Sansón, Forastero y Cuatrero en mi opinión ellos ya son ya 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 son estelares pero todavía no no o sea todavía no creo que la gente los identifique como hey como el el negro casas como identificaban al negro casas como identificaban a Atlantis al último guerrero no creo que los identifiquen así tal vez la gente dice hey vamos a ver a los nuevos dinamita pero no creo ni siquiera que los ubiquen uno por uno como ubicaban a sus a sus a pues a más caraño dos mil a cien caras y universo dos mil siento que los ubican sólo como como una agrupación y siento que por lo mismo todavía no pueden ser considerados ya las estrellas del consejo mundial de lucha libre aunque cabe decir que están haciendo un excelente trabajo con ellos o sea ellos sí son dignos de un aplauso porque sí los están proyectando muy bien sin embargo todavía no los veo como las estrellas porque no creo que se identifiquen con el público de esa forma son campeones nacionales de tríos del consejo mundial de lucha libre cuando hay campeonatos mundiales esos los tienen los guerreros si yo creo una cosa son los nacionales y otra cosa son los que hizo el consejo sí exactamente y sin contar los de la nwa que esas son otras cosas entonces son campeones nacionales de tríos cuando ya deberían de ser campeones mundiales cuando la rivalidad que los va a llevar a ser campeones mundiales con los guerreros va a catapultarlos realmente como la gran tercia o el gran stable que fueron en su momento sus ancestros de hecho aquí hago un paréntesis imagínate si no se nos hubiera ido el perrito nada más imagínate wow esa rivalidad hubiera estado bien los dinamita buscando venganza nada más imagínate esa hermosura y otra cosa forastero máscaras, cabelleras, nada sansón máscaras, cabelleras centellas, uno y dos junto con cuatrero que es el único a quien le han dado proyección dándole la máscara de ángel de oro entonces imagínate lo que va a ser ya en una rivalidad en una rivalidad bien hecha formal con máscaras rotas con odio de esas rivalidades que ni siquiera deja un equipo que el otro llegue al ring que lo están esperando desde la rampa entre sansón cuatrero y forastero y los guerreros ah esa estaría muy muy buena de hecho nos querían proyectar algo así pero nos terminaron dando más que el año dos mil señor contra último guerrero si eso fue lo malo pero todo parecía que que nos iban a entregar guerreros contra nueva generación dinamita yo hubiera estado a mí me hubiera gustado ver a los seis en una jaula que al final se quedaran los dos el último guerrero contra sansón que siento que es el que va a tener la mejor bueno cuatrero hasta el momento es el que tiene el que tiene la mejor proyección pero siento que sansón es el líder yo siempre lo he visto así si no sé por qué si yo siento que es el líder sansón cuando los mencionas como los mencionas sansón cuatrero y forastero y forastero pues ya vimos por qué porque hasta el final no pero yo siento que una final una lucha final entre ellos con en una jaula y al final el último guerrero contra sansón y sansón es el luchador que le quita la cabellera y no es una cabellera mala es una cabellera que nunca ha caído que es la del último guerrero eso para mí estaría tremendo y sería una forma de consagrarlos ahora sí como tú dices eso eso perdón eso o crear una tercia igual de creíble igual de relevante y que pierdan las máscaras con ellos ya haciéndole un poquito al booker al escritor imagínate hacer una tercia que tenga una relevancia no sé como la que en su momento tuvieron los psycho circus por decir algo como en su momento tuvieron los villanos los brazos y hacer algo parecido a esa lucha precisamente villanos contra brazos sansón cuatero y forastero contra otros tres elementos bien llevados que estén en su en su máximo apogeo y se venga el encuentro porque como dijimos hace rato los campeonatos son de chocolate en el consejo mundial de lucha libre lo que importan lo que importan finalmente son las luchas de apuesta entonces esas son las dos variantes que pueden tener como diría mi buen amigo Ric Flair para ser el hombre tienes que ganarle al hombre y ahorita en cuestión de tríos pues yo creo que los guerreros son el hombre dos luchadores que hemos visto en The Crash y que que también pueden ser considerados tal vez estrellas pero pero también les hace falta algo pero ya han estado en las estelares son Niebla Roja y Ángel de Oro cabe decir que a ellos y Juan me lo ha dicho a ellos no los quieren en la arena México no los quieren la gente no los quiere la gente los abuchea y todo eso pero son buenos luchadores o sea para mí para mí son buenos luchadores no te voy a decir que otra vez no te voy a decir que son lutes pero son buenos luchadores yo yo siento que ellos dos tienen el efecto Rush cuando Rush comenzaba a Rush nadie lo quería nadie lo quería que hizo Rush cambio a Rudo o o se hizo el ingobernable yo hace poco publiqué en Twitter por qué no Niebla Roja y Ángel de Oro son una nueva versión como los ingobernables o tal vez no con ese nombre porque van a decir es que ese nombre es de Rush ¿no? pero otro otra forma de cambiarlos a Rudos de que de que el público si los va a odiar que los odie con ganas yo creo y ese es un pensamiento muy muy particular mío que Niebla Roja y Ángel de Oro son nombres que ya no tienen sentido para los individuos que los portan y para sus personajes actuales y vuelvo a lo mismo con los nombres antes Ángel de Oro y Niebla Roja con sus indumentarias con sus tapas tenían total sentido ahora para mí carecen de sentido porque solo son dos hombres muy musculosos no sé tal vez al nivel de que ahora vulgarmente los conocemos como los Chávez los Chávez y hay gente que debieron de adoptar su nombre real probablemente sí hay gente que no tiene idea por ejemplo de cuál es cuál cuál es Niebla Roja y cuál es Ángel de Oro pero son los Chávez los traumas contra los Chávez la rebelión contra los Chávez incluso así los anunciaban en The Crash como los Chávez entonces eso te dice mucho ¿no? con respecto a los nombres estamos ya llegando al tramo final de esta segunda edición del podcast de Super Geek y no podemos hablar de futuras estrellas o estrellas que están por consagrarse en el Consejo Mundial de Lucha Libre y te va a gustar mucho esto que voy a decir a mí no tanto pero ¿cuál es tu opinión del Cabernario Galindo? digo del Bárbaro Cabernario para mí es es un gran luchador es un muy muy buen luchador es una es un caballito como mencionabas hace rato al felino es un caballito del Consejo Mundial de Lucha Libre porque no sé si recuerdas que tuvo una muy buena lucha contra Fénix una tuvo otra lucha muy buena contra uno de los de la nueva generación Dinamita ese es el problema de que a veces ni siquiera los identificamos uno por uno no me acuerdo si fue Forastero o fue Cuatrero pero fue una muy buena lucha ha tenido muy buenas luchas el Barro Cabernario ha tenido buenos logros y yo creo que va a ser una futura estrella porque ya es un estelar del Consejo ya ha estado en las luchas estelares pero yo creo que todavía le falta un poquito le falta así como un empujoncito para consagrarse como el gran estelar como el gran luchador estelar de hecho es uno de los luchadores que ha estado saliendo del Consejo participó en el WrestleCon luchando contra Dragon Lee uno de sus grandes rivales iba a participar en el torneo Battle of Los Angeles que muchos lo conocen como el Bola pero no pudo por políticas de la empresa de hecho ese mismo fin de semana fue despedido Dragon Lee entonces el Cadernario creo que tiene todo 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 para ser una estrella tal vez el personaje es un poco anticuado y yo sé que tú piensas algo al respecto ahorita te voy a preguntar yo creo que es un personaje algo un poquito anticuado pero dejando fuera el personaje creo que es un gran talento es joven yo creo que tiene todo para triunfar y siento que en el homenaje a dos leyendas que iba a ser uno de los eventos del consejo antes de la pandemia iba a ser su consagración iba a ser la consagración del Bárbaro Cabernario en una gran historia contra el felino le iba a quitar la máscara prácticamente pues a un luchador a un veterano la cabellera perdón la cabellera se la iba a quitar al felino a un veterano del consejo mundial de lucha libre tal vez no una cabellera una cabellera que ya ha caído pero que sigue siendo importante y que iba a ser un gran logro para el Bárbaro Cabernario otro en su vitrina porque ya sabemos que triunfó en el aniversario junto a Rush contra Volador Junior y Matt Taben entonces este iba a ser otro gran logro pero no se pudo por todo esto de la pandemia pero yo creo que el Bárbaro Cabernario es un futuro ídolo futuro estelar futura estrella que le falta poquito le falta un paso nada más para hacer eso es un estelar una estrella datos 26 años de edad o sea joven tiene toda toda la carrera por delante unos 30 años de carrera al ser joven ya tiene 12 como profesional estamos empezando que empezó a luchar a los 14 años a los 14 años es campeón nacional semi completo del consejo mundial de lucha libre y tiene más de 600 no perdón casi 600 días como campeón como bien mencionaste tiene las máscaras de Volador Junior Matt Taben y la del Rey Cometa en dos ocasiones además de otras que ganó en la Coliseo de Guadalajara que bien mencionamos hace rato en la infame tu lugar favorito en la infame Arena Coliseo Guadalajara entonces si yo creo que probablemente de estos luchadores o estas estrellas hechas en casa Bárbaro Cabernario es el que tiene la delantera con respecto al resto de sus compañeros porque ha sido bien recibido por la gente si recordamos él comienza con la peste negra que es cuando cuando lo traen después poco tiempo después de haber perdido su tapa si mal no recuerdo con un luchador que se llama El Gallo que creo haber visto en esa función de Guadalajara cuando fui en la misma lucha esta de del Joker que en realidad no vi porque me me salí pero hay una cosa que no termina de convencerme y que finalmente voy a tener que mencionarla con nuestro último luchador del que hablaremos en esta ocasión y es que tiene ciertas acciones que si bien son graciosas terminan de no darle seriedad al personaje no es para mi nada agradable ver un personaje que lance un escupitajo al aire y lo cache y se lo vuelva a tragar así como algunos bailes que hacen entiendo que son parte de su personaje entiendo que son parte de lo de su esencia de apestoso que fue cuando recién llegó a la arena México pero ese bárbaro cavernario otra vez le iba a decir cavernario galindo y ese es otro aspecto que ahorita quiero mencionar ese bárbaro cavernario se vio muy diferente al bárbaro cavernario de traje peinado sin maquillaje previo a esta lucha en donde terminan quitándole la cabellera muy malamente a volador junior y a matt table en donde se veía completamente ingobernable para mi para mi ese paso que le hace falta a bárbaro cavernario para ser posiblemente una de las más grandes estrellas por su juventud del consejo mundial de lucha libre es eso un pequeño giro en su personaje no dejar su esencia porque si no también tendría que cambiar de nombre por algo se llama bárbaro cavernario pero si a lo mejor darle un toque más de seriedad para poder llegar a ese punto de de creerlo de creer que estás viendo un luchador dominante porque como bien mencionaste las habilidades las tiene el carisma lo tiene pero le hace falta un como dirían un no sé qué que lo potencie todavía más exacto que lo potencie a ese lugar estelar que ahora ha dejado vacante rush finalmente es una mata que todavía no cae y que no veo muy cercano que caiga y ahora te lanzo esta pregunta que a lo mejor no te va a gustar pero realmente el pelar a este felino felino iba a ser su consagración yo creo que una consagración sería pelar a un niebla roja a un ángel de oro precisamente o alguna carta más fuerte como hasta algún volador junior yo creo que cuando se empieza a medir a este tipo de personajes que a lo mejor tienen un poco más de no de trascendencia en el tiempo porque felino es un luchador pero si un poco más de relevancia actual es cuando realmente vamos a terminar de ver la estrella que tiene dentro bárbaro cavernario yo le quitaría esos extras haría tal vez un poco más serio su personaje en momentos clave si de vez en cuando los bailes están bien si su música está bien su indumentaria si quiere seguir con ella adelante pero yo creo que le hace falta un poco un toque de seriedad que me diga ah ese es el campeón mundial de peso completo del consejo mundial de lucha libre ah ese es el personaje que se quedó en lugar de Bush y ya no extrañamos a Bush le hace falta algo no sé qué opinas tú tal vez una de las claves sería cambiarlo un poco y bueno yo te lo decía la vez pasada en entre el podcast y nuestra plática que la clave podría ser para Bárbaro Cabernario ser un poquito más serio como por ejemplo Jimmy Snuka si seguir su personaje salvaje todo eso pero ya no hacer tal vez como dices el baile escupir hacia hacia arriba si como más agresivo ajá exacto aprovechar que es un Cabernario pero hacerlo de una forma más seria más seria para él y tal vez más creíble para el aficionado tal vez tal vez esa es una de las claves ahora respondiendo tu pregunta no sé si hubiera sido la consagración final o sea yo yo lo pienso y digo es que esa cabellera esa historia esa rivalidad la verdad para mí se veía muy bien era una buena historia era una buena rivalidad era era una cabellera que tenía sentido y que tal vez era un empujoncito más en su carrera tal vez no era el empujón final que necesita el bárbaro cavernario pero iba a ser un empujón clave en su carrera quién sabe o sea muchas cosas pudieron pasar en este momento estaríamos hablando tal vez de otro bárbaro cavernario o de otro momento del bárbaro cavernario si no hubiera pasado todo esto si no se hubiera cancelado todo esto ahora vamos a hablar ya de por último de este luchador un luchador que prácticamente llegó al consejo hace poco pero llegó como una buena contratación un buen luchador bueno no una contratación pero un luchador que llegó con mucho empuje con mucha potencia bandido él llega pero por el intercambio que hay con ring of honor pero llega a la arena méxico llega contra los dinamita llega junto junto y en contra porque participaron en el torneo de parejas increíbles con último guerrero que es su maestro o sea es como como si como que le están dando un muy muy buen trato porque saben el talento que es bandido ahora no sé no sé por cuánto tiempo bandido es un caso especial porque no se sabe cuánto tiempo cuántas fechas cuántos programas va a estar en el consejo pero es interesante que están haciendo algo con bandido y yo creo que si le gusta el trato y si le están dando empuje y si está su maestro y si tiene buenas rivalidades pues igual y en méxico puede estar con el consejo mundial de lucha libre y con otras mundial de lucha libre yo creo que él de todos de muchos luchadores ya tienen un camino muy muy bien trabajado y puede hacer grandes cosas en el consejo puede ser una estrella del consejo si él lo decide ah bandido 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 la primera vez que lo vi no me llamó la atención para nada es más me pareció hasta un poco soso su personaje su nombre su máscara no me terminaba de convencer fue en the crash evidentemente pero fue escalando de repente empiezo yo a conocer gente ahí mismo las funciones porque hay un periodo de tiempo que ya hemos mencionado donde se presentan personajes como los junk bugs que se presentan marty skrull que se presentan ricochette madriddle el panito original estuvo aquí el panito original si así es exactamente pitton vinieron muchos talentos y eso atraía a mucho público californiano porque recordemos que tenemos cercanía nuestra querida frontera si somos frontera con San Diego con el estado de california entonces esos luchadores atraían ese tipo de público entonces me toca conocer a bastante gente de estados unidos que en las pláticas decían es que yo vengo a ver a bandido y entonces si te quedas como o sea bandido bandido el que hace el floss el floss dance ese bandido si y ya que empiezas a ponerle un poco de atención en aquellos entonces empezó a sacar un poco más a pasear sus habilidades luchísticas y era bastante bueno ahorita es una estrella o sea la la explosión que ha tenido bandido ha sido tremenda y exageradamente rápida en un principio estaba en las luchas especiales en The Crash después hace una alianza con Flamita por en giras en el extranjero y aquí en en México también en las independientes se logran hacer de algunos campeonatos de pareja y después llegan a Ring of Honor hubo un lapso de tiempo en el que ellos se van a Japón a una gira y cuando regresan bandido wow casi revienta al auditorio de Tijuana o sea bandido se va bien cobijado deseándole suerte a todos pero sin más era bandido pero después viene y enfrenta a Rey Horus lo confronta y casi se viene abajo el auditorio fue una sorpresa no estaba no estaba planeado ni mucho menos programado exactamente no estaba programado tuvieron una muy buena lucha y todo eso dio como conclusión como bien dices su trabajo en el Consejo Mundial de Lucha Libre toda esta antesala que menciono es como una especie de justificación de por qué bandido está en el Consejo Mundial de Lucha Libre ha ganado algo de masa muscular ha dejado de bailar tanto y ahora ya se ve creíble y yo creo que él puede ser estrella del Consejo de The Crash de AAA y si me apuras no dudaría ni un segundo verlo en NXT próximamente sí sí bandido bandido no tuvo que llegar tanto a una empresa grande aquí en México para que lo contrataran en Estados Unidos tú tú te acuerdas yo también estaba en esa plática pero yo no platico mucho cuando tú estás con los luchadores porque no quiero que llegan ahí en el del canal no ahí en el del canal hacer entrevistas aquí pero yo me acuerdo que nos platicó yo tenía el contrato de la WWE en mis manos y lo ha dicho en entrevistas él tenía el contrato de WWE tenía la oferta de Elite Wrestling tenía la oferta de AAA y de Ringo Foner y decidió ir a Ringo Foner sus razones tendrá no es en este momento la que tiene la mejor difusión o está pasando por su mejor momento pero decidió ir a Ringo Foner y se hizo un monstruo incluso aquí en México así se fuera Ringo Foner se hizo un monstruo aquí en México y en el mundo es reconocido es conocido en otras partes del mundo como te dije del cavernario o sea le faltan 30 años tal vez a su carrera y ya todo lo que han hecho buenísimo pero si hablamos de bandido pues si en el consejo podría ser si lo aprovechan si saben quién es bandido y el impacto que puede generar bandido en el consejo mundial de lucha libre y complementarlo con el talento que ya hay como la nueva generación dinamita como el bárbaro cavernario como el mismo último guerrero que es un maestro como eucarístico como místico como volador imagínate el boom que pueden crear con todos estos luchadores nuevos que tienen un estilo tremendo con los más veteranos como eucarístico el último guerrero imagínate toda esa combinación de talento para una arena méxico para un consejo mundial de lucha libre para para ahora sí que el consejo mundial de lucha libre tenga las estrellas que necesita que le faltaron porque se han ido por varios años y que necesita otra vez crear a sus propias estrellas otra vez consagrarlas otra vez en el consejo mundial de lucha libre y que y que toda esa calidad todo ese calibre alto regrese regrese a la arena méxico a mí me gustaría mucho y yo creo que bandido encaja perfectamente en esa categoría que puede ser las futuras estrellas del consejo mundial de lucha libre me me gustaría hacer un último comentario antes de concluir antes de tener las conclusiones de este podcast y y es que como bien dijimos en un principio llamó bastante nuestra atención que hicieron hincapié en que nos centramos más a lo mejor en el producto extranjero en el producto de eeuu para esta primera edición de podcast que realizamos y que dejamos algo del lado del consejo mundial de lucha libre demostrado que si bien no somos expertos en la materia o no seguimos tan de cerca el consejo mundial de lucha libre como otras empresas no somos ajenos al grado de que este tipo de plática solamente hace crecer más no sé tú Alan pero hace crecer más mi frustración más porque la gran mayoría de estos luchadores los he visto participar en The Crash y en algunas otras empresas a través de videos de youtube en donde sacan a pasear el talento sacan a pasear los movimientos como bien decía Garza antes de irse a NXT aquí vienen a trabajar haciendo mención a The Crash y que no estaban en la arena México en donde las restricciones no eran tantas en donde realmente tenían que sacar ese talento y después verlos otra vez en un viernes espectacular o en un domingo de arena coliseo haciendo lo mismo con un estilo a lo mejor un poco más familiar por decirlo de alguna manera frustra tener toda esta calidad la mayoría de los luchadores de los que hablamos no llegan a los 30 años de edad los que tienen más de 30 años de edad nos preguntamos por qué no son las estrellas que ya deberían de ser y sin embargo seguimos aquí intentando que el consejo sea relevante no nosotros con esta plática sino esperando a que lo sea para poder emocionarnos y para poder traerles este tipo de contenido de forma más orgánica y no solamente porque nos lo pidan sino que surja de manera natural pero desafortunadamente en la actualidad no siempre es tan bueno o tan normal hablar del consejo mundial de lucha libre yo quisiera que en el futuro eso cambiara no sé qué piensas tú sí sí definitivamente el consejo no no lo mencionan tanto como otras empresas cuando tiene todo para ser una empresa así cuando tiene todo para ser conocido aquí en México y en todo el mundo o sea por qué por qué en México por qué nosotros podemos hacer un podcast o una plática sobre la New Japan Pro Wrestling ¿por qué? o sea porque el consejo no tiene el mismo poder que la New Japan Pro Wrestling en cuanto a difusión en cuanto a exposición en cuanto al público pidiendo el consejo mundial de lucha libre yo solamente espero algo Alan perdón que te interrumpa yo solamente espero algo si me gustaría soñar con ver en alguna ocasión a Brian Sane haciendo un podcast o un análisis del consejo si me gustaría ver a Cultaholic haciendo un análisis o un podcast del consejo como nosotros lo hacemos como nosotros lo hacemos de empresas extranjeras al igual como tocamos empresas mexicanas pero desafortunadamente yo solamente he visto el consejo en Bocheminia ahí te lo dejo de tarea boom ahí está ahí está todo lo que yo quise decir pero no supe explicarme ahí está ya lo resumió ya lo resumió entonces conclusiones entonces tú dime tu tu comentario final sobre todo este tema creo que con esto fue un comentario uno de los tantos comentarios finales de la diferencia entre las empresas y por qué unos hablan de ciertas empresas y no hablan del consejo y ojo ojo porque acabo de pensarlo ahorita ojo para aquellos serios y estables que nos puedan estar escuchando triple A también ha estado en Bocheminia y ni siquiera se les ocurre ir por ese lado porque lo ha estado y se lo ha merecido pero no estamos hablando de triple A ahorita si quieren después un podcast de triple A con mucho gusto luego lo hacemos pero ahorita estamos hablando del consejo y esa es una triste realidad como conclusiones Alan yo dejo dos apuntes muy importantes que me hacen muchísimo ruido el primero los campeonatos no significan nada en el consejo mundial de lucha libre desafortunadamente y vaya que tienen muy buenos campeonatos a lo mejor no son los más estéticos pero tienen buenos nombres de campeonatos al menos y tienen buenos campeones si tú entras a la página del consejo y ves entras al apartado de campeonatos y vas viendo quién es campeón de cada cosa tiene sentido quiénes lo son lo que no tiene sentido es que pasen mil cien días mil trescientos días y no no haya no solamente no haya un cambio de luchador sino que no haya una continuidad y tampoco estoy diciendo que todas las rivalidades deberían de basarse en un campeonato o que deberían de darle seguimiento siempre no al contrario es alternar porque tenemos las luchas de apuesta y ahí llego a mi segundo comentario se me hace muy triste que ahora una estrella solamente sea se forma o explota si le dan máscaras o si le dan cabelleras y ya no de forma orgánica como en tiempos anteriores porque eso se presta a que el consejo pueda decidir algo que tanto critican de WWE puedan decidir a quién darle para arriba a quién darle esos empujes y de repente hay resultados como por ejemplo que volador junior haya perdido su máscara y haya perdido su cabellera cuando no eso no debió haber pasado nunca esa es otra cosa que quisiera yo borrar de mi mente pero ese es un efecto del consejo mundial de lucha libre a final de cuentas entonces esas son las dos cosas que me dejan mayor enseñanza con el análisis de este podcast con este intercambio que he tenido el gusto de tener contigo esta noche pero finalmente sigo como mexicano esperando ese quinto partido de un mundial o una copa del mundo sigo firme y esperando que en algún momento el consejo de un buen espectáculo un poco más relevante tal vez un poco menos serio y estable para que podamos hablar más seguido de este tipo de contenido ¿cuál sería tu conclusión? yo creo que tus puntos están bien no les cambiaría nada yo le agregaría que aquí ya dimos toda una lista de luchadores y fue muy corta pudimos haber mencionado otros fue muy corta pero ahí está una lista de luchadores que fácilmente pueden ser la estrella del consejo mundial de lucha libre y de cada viernes en la arena méxico y que yo sé yo estoy seguro que va a ser lo posible por ganar por tener por permanecer en ese lugar yo creo que todos ellos tienen el porte yo creo que todos ellos tienen el físico yo creo que todos ellos pueden ser una estrella del consejo mundial de lucha libre porque si algo hay en el consejo es que hay una disciplina para manejar tu físico como tú mismo lo dijiste hay competencias hay cosas que el consejo mundial de lucha libre hace para motivar a sus luchadores a que parezcan a que tengan el físico de una estrella yo creo que ya tienen el físico yo creo que ya tienen el porte solo que las oportunidades no han llegado incluso tienen el estilo incluso saben luchar incluso saben hacer miles de cosas en el cuadrilátero pero el consejo no les ha dado esa proyección no les ha dado el empuje no les ha dado la forma en la cual ellos puedan convertirse en una estrella en la cual el público se identifique con las nuevas estrellas del consejo mundial de lucha libre es triste saber que hay 5 luchadores elegidos para ser las estrellas para ser los estelares y de esos 5 tal vez 4 ya estén pasando sus 40 años cuando hay luchadores de menos de 30 que podrían tener esa misma oportunidad que podrían brillar con esa misma oportunidad y que en los próximos 10 o 15 años van a seguir siendo tus estrellas creo que es una oportunidad que están desaprovechando cuando tienen todas estas estrellas en la banca ahora esto no es nada negativo contra el consejo mundial de lucha libre creo que ellos son la empresa que si puede puede hacer algo así si puede hacer estrellas de una forma rápida ellos son las ellos son la empresa que lo puede hacer creo que tienen el potencial y como tú dices espero como buen mexicano ver eso algún día lee un gusto una vez estar en este podcast contigo el gusto es mío creo que creo que ya no falta nada más que agregar sobre este tema un gran tema espero que la gente hasta este punto nos siga escuchando porque ya van varios minutos ahora sí espero que hasta este momento nos sigan escuchando lee algo que le quieras decir a la gente una vez más repíteles donde te pueden encontrar pues primeramente Alan muchísimas gracias por continuar confiando en el poco o mucho criterio que pueda tener tu servidor en estos temas para exponérselo a tu audiencia muchísimas gracias a todos los que nos han escuchado a todos los que nos dieron esos comentarios tan buenos y otros en donde hay oportunidad de mejora siempre lo va a ver estaremos buscando siempre la manera de intentar hacer esto mejor de escucharlos de leerlos de ver qué temas quieren que tratemos o que toquemos y de alguna manera ser la voz en video y en micrófono de sus comentarios y de sus pensamientos me pueden seguir en twitter en arroba ley barra cero dos y Alan pues ha sido un placer estar contigo no 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 estas pláticas la verdad están muy buenas las risas las anécdotas yo creo que todos compartimos aquí lo mismo y de hecho es es muy es muy bonito vamos a decirlo de esa manera leer sus comentarios y saber que están en la plática son parte de la plática eso es algo muy bueno y algo que nos gustó leer así que bueno esto ha sido todo por nuestra parte ya saben que este podcast lo pueden estar viendo o escuchando por medio de youtube pero también está disponible en spotify pueden ir ahí pueden escucharlo pueden estar haciendo otras cosas en su celular y no 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 negarse de hacer de hacer otras cosas de hacer otras actividades mientras escuchan este podcast gracias a todos por escuchar el super geek podcast en esta segunda edición gracias ley barra una vez más por estar presente en este podcast ya saben que hay más contenido semanal en super geek tv en el canal de super geek tv y ya saben que cada martes van a poder escuchar el super geek podcast así es que sin más que decir me despido nos despedimos y nos vemos en la próxima y nos vemos y nos vemos en la próxima y nos vemos en la próxima